Lojitas SL es una empresa familiar de transporte 100% española que viene operando desde el año 2000 y desde entonces no ha dejado de crecer y asentar la confianza de los clientes en nuestros productos realizados con los últimos medios tecnológicos y el mejor equipo humano. Realizamos labores de picking, cross-docking, almacenaje, refrigerado y en ambiente. Somos socios de Palex Iberia, especializado en el envío de mercancía paletizada express tanto en refrigerado como en ambiente a todo el territorio nacional. Nuestra flota cuenta con los más modernos sistemas de control de posicionamiento para una mejor trazabilidad del producto además de un control de temperatura en el caso de la refrigerada vía online con un inmejorable servicio diario y directo a Portugal de forma ininterrumpida desde hace más de 20 años. Este abanico se completa con un servicio paletizado express de índole internacional a la vez que los últimos destinos asumidos como Ceuta, Melilla e Insular tanto en Canarias como en Baleares. Formado por un equipo humano de casi 50 familias, ha de saberse que este último es su mejor activo. Lojitas SL Lojitas SL